Música Quiero decirte que este es el tercer año donde vengo a ser edificada para edificar a muchas mujeres Redoma, se escribe tu historia Mujer, te digo en esta noche que mi historia empezó a escribirse en una página en blanco donde Dios marcará la diferencia Yo no podía tener hijos, he perdido cuatro embarazos y como ven, hoy tengo mi pancita el año pasado recibí mi promesa en Redoma de que si lo iba a hacer, de que Dios me iba a dar me dio el nombre, Samuel Andrés y al principio de mi embarazo pensé que iba a ser hembra por el tamaño de la barriga, todo el mundo me decía pues no, va a ser hembra, pero es que Dios nunca se equivoca cuando Dios te da una promesa, Dios la cumple, no matter what y yo las exhorto a todas para que vengan al próximo Redoma esto es sumamente maravilloso y lo que Dios hace en la vida de nosotras Dios me las bendiga y pues nada, espero que les sirva y yo estoy muy feliz por mi bebé Realmente creo que todas las mujeres tienen que vivir una experiencia como esta es en donde tú puedes encontrar tu identidad, tu propósito y verdaderamente activarte para ser efectiva en el reino de los cielos cada año no me pierdo esta cita en Redoma, sé que este año fue en un mes diferente pero yo estoy agendada para venir acá porque cada vez que yo vengo a Redoma es ir al monte yo subo por instrucción y definitivamente Dios me da instrucción he podido recibir muchísimo, realmente esto es un pozo donde yo me nutro donde he podido llenar mi cántaro, donde he podido llenar mi vasija y la voy a llevar para repartirla a muchas otras mujeres que el Señor me da el privilegio de poder ministrar, así que le agradezco mucho a la pastora Vanessa, gracias le agradezco mucho a todo el equipo de servidores y voy a hacer caso a la instrucción que ella dijo cada vez que me encuentre con un servidor, muchas gracias así que camarógrafo, muchas gracias productor, muchas gracias gracias porque de verdad que ustedes hacen posible que nosotras vengamos a beber agua pura vengamos a nutrirnos de algo que el Señor nos llena para poder ir y llenar a otros así que feliz y esperando Redoma 2021 hola, ¿cómo está? yo soy la pastora Rocío Gormley de la Iglesia de Palabra de Fe en Sarasota, Florida y acá estamos con Damari Yesenia y estamos súper felices de estar en este evento llevamos como 3 o 4 años que venimos acá a Redoma de verdad que este año marca una infelicidad tremenda en nuestras vidas lo creemos también así y que vamos a escribir un nuevo capítulo en nuestra historia definitivamente Redoma sigue impactando mi vida y estoy muy llena de expectativas de lo que el Señor va a seguir haciendo en este evento así es, y hoy vinimos a marcar un nuevo capítulo en nuestra historia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!